Hola, yo soy Eduardo, esto es ombrelobo.com, y estamos en, atentos a esto, el Palacio Vecchio, la residencia Palacio Castillo de la familia Medici, mirad la plaza que tenéis aquí, bueno ahora me ha tocado un grupo de estudiantes enfrente, pero mirad la plaza que tenemos tan bonita, gente sacando fotos por todos lados, obviamente. Y esculturas, edificios por todos lados, y ahí podéis esconder el sol un poquito detrás del palacio. Y aquí tenéis, con esta señora sacándose fotos, con la reproducción de David, y con otras estructuras. Impresionante, impresionante. Por cierto, que estoy intentando aguantar la cámara un poquito más quieta, porque alguno de vosotros se me ha quejado, acabo de leer un mensaje donde alguno se me ha quejado de que muevo mucho la cámara y que salta mucho, y es verdad, es verdad, la muevo mucho, salta mucho, pero es que es lo que es, ¿no? Llevo la cámara, una cámara de fotos en la mano, intento grabar todo el rato lo que veo, en el momento en que lo veo, y sí que a veces me acelero y salta un poco, ¿no? Pero ese es el encanto de un globo, ¿no? Porque si no, para otras cosas tenéis la televisión. La idea es poder eso, hacer tomas muy rápidas, ver sitios tan fabulosos como este Palacio Vecchio, y que lo veáis en YouTube o en la página de unblog.com y que lo disfrutéis, ¿no? Mirad qué bien eso, esos que están haciendo, y aparte de esos que están haciendo la foto, estos han venido aquí en unas Segways a recorrer Florencia en Segway, y eso me parece buena idea, eso sé que es buena idea, porque podéis conocer... Eh, espera que se me cambie la mano. Podéis conocer Florencia en... He dicho Florencia antes, no sé si he dicho Florencia o no, pero es Florencia esto, y así se puede recorrer bien, digo. Bueno, pues nada, yo soy Eduardo, esto es unblog.com, impresionante, casi me llevo eso por delante, impresionante el Palacio Vecchio, y dentro, dicen que es todavía más impresionante, y nos han recomendado hacer el recorrido de las galvías subterráneas, pero con estos grupos de gente que hay por aquí, me parece que otro día va a ser. Yo soy Eduardo, esto es unblog.com, y me parece que en Florencia tengo que volver a pasar tiempo con ganas y a grabar el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!